¿Está? ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la comisión de esta convocatoria en la que vamos a darles información sobre los temas tratados en la Junta de Gobierno Local de esta mañana, de este día 22 de febrero. Empezamos por la aprobación de alguna de las cuotas en lo que satisfacen y que paga el Ayuntamiento de Sogovia, en este caso para la cuota gran que le corresponde del año 24 a la Federación Regional de Municipios y Provincias que asciende a la cantidad de 2.860 del conflicto. También hemos aprobado el nombramiento de varios funcionarios dentro del proceso extraordinario de esta organización, consolidación del empleo temporal y como saben ustedes se está llevando el aislamiento. En concreto, en esta ocasión estamos hablando de dos plazas de ingenieros de industria, una plaza de ingenieros de caminos, canales y puertos y una plaza de ayudante de la albedrería. Dentro del área de urbanismo y patrimonio hemos concedido a la sociedad mercancil UT Teatro Cervantes la licencia para las obras del proyecto modificado, el segundo proyecto modificado de la realización del Teatro Cervantes y ha autorizado con él la instalación de una brúa-torre dentro de la parcela donde se están efectuando los trabajos. Este modificado no introduce cambios sustanciales con respecto a los haceres proyectos. El inicial y el primer modificado ya tuvieron los permisos correspondientes, licencias en su día, en concreto el 1º en agosto de 2020 y el 2º en diciembre del 2022, por lo que los técnicos ahora han dado su visto bueno a la concepción de la licencia de este segundo modificado. Sí decirles que el único cambio que presenta este nuevo modificado es la reducción de la superficie de la planta sótano, ya que lo que se ha hecho ha sido retranquear lo que es la actuación de la zona de la muralla para así favorecer la protección de la cementación de la muralla y de las casas adyacentes. Y además, naturalmente, se varía la distribución de algunas de las salas del proyecto que se contemplaban originalmente. Dentro del área de servicios sociales e igualdad se ha aprobado la adjudicación de una vivienda, de una vivienda municipal, el régimen de alquiler, por la que se deberá ahorrar una renta mensual de 119,03 euros al mes en concepto de arrendamientos y gasto de comunidad, cantidad que se ha calculado en base a los ingresos de la unidad de convivencia y el parejo a aplicar en que se tiene en cuenta evidentemente el número de hijos. El inquilino tiene que hacerse cargo, además del pago de esa renta mensual, de los gastos de suministros de la vivienda, como son agua-luz, basura, entre otros. Dentro del área de cultura hemos aprobado la autorización de uso de la sala expresa al Amba Roditelli del Colegio Búrgaro, Cristo Sbermeski, el día 2 de marzo para la celebración de la Fiesta Nacional de Bulgaria, que tendrá lugar con un concierto, con bailes y la realización de una obra de teatro organizada por este hombre. También se ha autorizado el uso de la iglesia de San Nicolás a la Asociación de Teatro Fakizamí para la realización de ensayos teatrales dos días a la semana, desde finales de febrero hasta el mes de junio, para llevar a cabo su programación. Y también se ha dado el visto bueno a la Asociación Cultural Audite para utilizar la sala expresa 2 en la cárcel centro de recreación para la realización de un taller de canto remoriano y polifonía abierto y gratuito, que tendrá lugar el sábado 24 de febrero de las 10 hasta las 13 trayectores. En otro orden de cosas, hemos aprobado la justificación del abono de la subvención que se concedió en 2023 a seis entidades para el desarrollo de proyectos y actividades culturales. Concretamente, a la Asociación Amigos del Camino de Santiago se elaborarán 330,51 euros que faltaban por pagar de los 734,46 euros que se les había concedido. A la Asociación Cultural de Bandas de Corretas y Tambores Félix Martín de San Lorenzo se le elaborará la totalidad de la subvención en 49,23 euros. A la Asociación Amigos del Belén del Cristo del Mercado recibirá 396,61 euros que faltaban de los 881,35 que se les hayan concedido. Al Colegio de Diego de Colmenares se les abonará la totalidad de la ayuda para la celebración de su maratón de cuentacuentos, que son 336,99 euros. 1.200 euros recibirá el Cine Club Estudio, que es la totalidad de la subvención concedida, y 300 euros, también la totalidad de la subvención concedida, a la Asociación Cultural Peña Taurido de Espontáneo para la celebración de su 37 ciclo taurido cultural. Cambiamos ahora de área y dentro del área de turismo, innovación, digitalización y promoción económica, se ha aprobado el abono de la cuota anual a la Asociación Española de Filt Commission, que son 1.210 euros, y también a la misma asociación, pero de carácter internacional, a la Asociación Filt Commission International, por un importe de 864,28 euros. En total, entre las dos asociaciones, 2.044,28 euros. Saben perfectamente ustedes que en Segovia contamos desde el año 2008 con la Segovia Film Office, que tiene como cometidos el de gestionar todo lo que es necesario para quienes deciden venir a rodar a Segovia. También nos sirve para posicionarnos como escenario de cine, de documentales, series y sin más lejos, ya saben que hace menos de un mes terminaba el rodaje de la serie santuaria en el cine. La verdad es que pertenecer a ambas asociaciones nos ayuda, como digo, a posicionar, pero también a promocionar a Segovia como plató de cine, tanto a nivel nacional como internacional, nos permite también la promoción en su mes, porque aparecemos ahí como cada vez que somos la serie de un rodaje, y sobre todo resuelve dudas, ¿no? Resuelve dudas con los rodajes, que ofrece formación, entre otras cosas. Con lo cual creemos que, dada la repercusión que está teniendo nuestra ciudad, esta actividad, es interesante que sigamos condenciendo ambas asociaciones, teniendo en cuenta, además, que cada vez es mayor el número de solicitudes de rodajes que se llevan a cabo en Segovia, y como no escapar, no vamos a esconderlo, como también el beneficio económico que está suponiendo para la ciudad. Y no hablamos solamente de lo que, las tasas, las tasas que pagan a este ayuntamiento, sino hablamos del retorno que tiene a nivel de hostelería, a nivel de restauración, que esta gente suele ser personas y plantillas que se quedan a dormir, a comer y a preguntar el sábado. Además, dentro de otro tema, hemos dado un paso más para la renovación de los aseos públicos de la Plaza Mayor, puesto que hemos aprobado ya la contratación de este proyecto y el pliego de condiciones que va a regir este contrato y que permitirá recuperar un espacio que, como ustedes saben, se encuentra en muy mal estado y que tuvo que cerrarse ya allá por el año 22. Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 140.524,08 euros, IVA incluido, de los que 112.419,26 serán financiados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con fondos procedentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea. El plazo de ejecución previsto una vez que se adjudicen las obras y del comienzo es de cuatro meses y, entre otras cosas, prevé la modificación de las actuales instalaciones y su adaptación, en lo posible, a condiciones de accesibilidad y habitabilidad con una bajada única, eliminando una de las escaleras actuales y realizando una nueva cubierta que será jardinada y muy respetuosa con el lector. Este proyecto forma parte, al igual que la renovación del mercado de los huertos que ayer comenzaban las obras, del proyecto Buen Comercio, que concentra una inversión total de 2,4 millones de euros en la ciudad. Con igual, en este momento y en los últimos días, con las obras que han dado al comienzo, pues tenemos en marcha varias obras. Varias obras que han sido objeto de responsabilidad de este equipo de gobierno y algunas que hemos tenido que impulsar para que fuera en un bravo plazo de tiempo fuera una realidad. Y concretamente me estoy refiriendo a las obras de Blanca de Sinos, que como todos ustedes saben al empezarlo hoy, a las del mercado de los huertos, la reforma del mercado de los huertos, que saben que empezaron ayer. A esta licitación de la que les he hablado de los aseos de la Plaza Mayor, que en breve tiempo verán ustedes allí la empresa fricatel trabajando. Y a otras, como por ejemplo, hay que estar en marcha, como es la reforma de la avenida del Polígrado de Antoria, una reforma que saben que tiene un presupuesto de 406.000 euros. También esa obra que se está haciendo en Zamarramala para el bombeo de las aguas residuales de una parte del barrio, que tienen que ser bombeadas hasta la parte alta de Zamarramala y que era una necesidad. Es más, era una indicación que nos había hecho la Confederación de la Cine Geográfica del Vero para que no hubiera vertidos ilegales y que cuenta con una inversión de 200.000 euros. Y a alguna otra, como por ejemplo, de la que les hablaré de dentro de un momento, que ya hemos dado algún paso importante en el día de hoy, como es el tema del módulo cubierto de Atlético y que luego les comentaré. Esto es lo que hemos tratado en la cita de gobierno, pero sí que me gustaría comentarles algunos temas que yo creo que son de su interés.